...las riendas de nuestro pueblo, para liderar el cambio al que todos aspiramos, con el temple, la valentía, la fuerza y la convicción para forjar un dorado para todos. El 2 de junio, ¡vamos pal cambio! Pagado por Comité Amigos, Rafael Tatito Hernández. El respiro que necesitas, comienza con un clic. Abre tu cuenta libre, online. Un tú, un yo, una oportunidad. Para proteger lo que importa, cuenta con la solidez y el servicio del Grupo Universal. Universal, comprometidos con Puerto Rico. Tú sabes que este gobierno no va por el buen camino. Como me decía mi padre, cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Por eso será votar el próximo 2 de junio por el número 3 en la papeleta al Senado por acumulación. Un gigante para el Senado. La venta de Memorial Day en Rooms2Go es ahora mismo. Ahorra en grande en los muebles que quieres. Obtén enormes ahorros para cada habitación de tu hogar. Con juegos de sala, dormitorios y comedores en oferta. Además, financiamiento sin interés por 50 meses. En Rooms2Go obtienes increíbles precios de oferta y financiamiento sin interés por 50 meses. No esperes. La venta de Memorial Day en Rooms2Go ya está aquí. Celebra el segundo Día Nacional de la Niñez con Atención Atención en Ponce. Ven con toda tu familia a pasar un día muy especial este próximo 9 de junio desde las 11 de la mañana en el Complejo Ferial de Ponce. Disfruta de juegos recreativos como hablar las hogas, carreras del saco y un concierto de la banda Atención Atención. Recuerda, domingo 9 de junio desde las 11 de la mañana en el Complejo Ferial de Ponce. Segundo Día Nacional de la Niñez con Atención Atención. Eventos Profundos, la Fundación Atención Atención. Boletos en Tijetera.com. Produce Sparko. Te esperamos. Eso es lo que nunca podría olvidarle, Pedro. El gobernador que a través de la llamada, él contesta, resuelve o busca cómo resolver ese problema. Vota por un mejor Puerto Rico, vota por Piel Luisi. El recibimiento de Maripili es presentado por Toma Centrum hoy y todos los días. Y márcalo digital con Point Guard, con el auspicio de Claro, Chile Venus, Supermercados Econo y Oriental. Puerto Rico sigue celebrando en caravana junto a Maripili que hizo ya su primera parada cerca del residencial Luis Llorenz Torres, donde allí los jóvenes la recibieron con un espectáculo artístico. Y ahora están retomando nuevamente la ruta camino hacia su segunda parada. Allí continúa Lourdes Collazo y nos tiene más información. Adelante, Lourdes. Bueno, Sugei, amigos y pueblo de Puerto Rico, espectacular, hermoso. En la muestra de talento de niños y jóvenes de Llorenz Torres, frente a Maripili con un amor que le bailaron y se presentaron. Mira cómo saluda a Maripili, cómo te sientes con la presentación de esos niños de Llorenz Torres. Me siento súper guau, qué lindo, de verdad que ver tanto amor.